Necesito rezar un poco. ¿Sigues enganchada a ese estúpido hábito de rezar? Es solo una superstición cristiana. ¿Qué es eso? Es Boris. ¿Es un cumpleaños? No, se lava las manos. ¿No sabías qué? Cantarlo para ahuyentar los gérmenes. ¿Qué es esta? Boris, ella es Marieta, mi madre. ¿Mamá? Él es Boris, mi marido. ¿Marieta? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Y ya como puchillito? Mamá, mamá. Eso es un coma etílico. Obliga a la caminada que no se despeja. Te ha robado. Te ha dado pentotal sódico. Te ha hipnotizado. No. Eso es lo que hacen los de la cienciología. Increíble, tan tarada como me la habías descrito. Y usted, usted, no es precisamente el caballero que yo esperaba encontrar. Seguro, usted sería más feliz si su hija se hubiera casado con aquel que pescó el salmón más grande. Sería más feliz si se hubiera casado con el salmón. Mamá, Boris, es un genio. No tiene mucha paciencia con nosotros los gusanos. ¿Gusanos? ¿Qué gusanos? Nosotros. ¿Y este es el genio? Fue candidato a premio Nobel, señora. Esa es la de qué categoría era, Boris. ¿El mejor película o mejor nada se lo repito? Necesito otra copa. Todavía no me has contestado, mamá. ¿Cómo me has encontrado? Melody, tengo que contarte algo muy triste. ¿Qué pasa? ¡Tu padre me ha dejado! ¿No te sorprende? A mí no. ¿Y de entre todas las mujeres del mundo, con quién se ha habido? Con tu mejor amiga, Mandy. ¿Cómo lo sabes? Mamá, eso estaba más claro que el agua. Ay, perdón, eso ha sido un cliché. Al principio pensé que estaba raro, porque las cosas entre nosotros no iban bien. ¿Por qué frecuencia tiene el cohen? ¿Y a usted qué le importa? No iban bien, porque después de que te fueras, perdió todas las acciones que tenía en bolsa y tuvimos que vender la casa. ¿Habéis vendido la casa? Sí, a la baja, lo siento. Estábamos preocupadísimos. Y entonces, perdió el trabajo, la empresa quebró. Y luego nos gastamos todo el dinero en médicos, porque a mí del estrés me salió un eczema horrible. Me volqué en nuestro Señor Jesucristo, con mayor devoción que nunca. Recé, recé, y al final... El eczema se hizo más grande. Le pedí a Dios.